bienvenidos mutantes estamos otra vez aquí en pixel fox y vamos a continuar con este fantástico juego yo sé que ya hemos avanzado bastante y ya tenemos de nuevo a los tres miembros de este equipo sin embargo eso no quiere decir que el juego se vuelva más fácil ya hemos dejado muy claro que esto no se anda por las ramas es bastante intenso en algunos casos y bueno tenemos la intención de acabarlo lo cual aparentemente no estamos tan lejos el mundo de las tierras de chatarra creo que es el que voy a ir a visitar ahorita no estoy seguro también es algo que podría ser tras de cámaras pero cuenta los rumores de los rumores acerca de él que el arca de que se amontonan viejos carros de hierro quizás por su reciclaje seguramente podamos encontrar allí una buena chatarra lo malo es que a donde hay una chatarra existe el riesgo de toparse con otros que también la codicien muy cierto los campos de metal bueno si ya la conocemos yo creo que nos vamos a dar una pequeña vuelta por aquí creo que estamos en nivel creo pasamos una vuelta si no omita toda esta escena bien ya estamos aquí de hecho más que la chatarra lo que me interesa es encontrar artefactos yo tengo la ligera sensación de que aquí vamos a encontrar los artefactos porque queremos más mejoras siempre vamos a querer más mejoras la chatarra realmente para que para comprar botiquines no he comprado modificadores en muchísimo tiempo oye según yo ya había recogido esa chatarra y aparte veo que son de nivel 25 lo cual yo usamos nivel 32 incluso después de esta zona podríamos irnos directamente a ir a buscar al tipo de nivel 35 que estaba en los otros campos no sé si se acuerdan al principio del juego entonces vamos a buscar en el inventario aseguramos que todo esté bien que tengan sus habilidades sus mutaciones está bien 2 4 y 3 inclusive creo que si nos vamos a atrever a subirnos a un techo e intentar acabar todos desde arriba absorción de carga mira ese se parece mucho al acorazado que está del otro lado es lo que es el nivel 25 y el otro era nivel 35 está tan mal estuvo cerca creo que podemos rodear podríamos intentar ir a encontrar la orilla del nivel y empezar a acabar los enemigos desde ahí recordemos que ya somos tres y ahora sí podemos utilizar las armas silenciosas y tal vez acabar con enemigos sencillos de hecho ese tiene 14 de vida 6 6 12 y otros 6 deberíamos en el suficiente potencia de fuego el problemas que una vez que nos escuchen ese tiene 55 5 oye recordaba las armas de sigilo más poderosas y aquí está largo 5 jesús todos son muy malas 3 14 tendríamos que fallar para que esto no funcionara y no creo que nos permitamos fallar este nivel 25 pero tiene más vida claro es cazador vamos a intentarlo vamos a poner las armas de sigilo y acabar con ese sujeto ya bien ya le puse el arma de sigilo a todos ahora sí vamos a comenzar con la casa vamos a intentar alertar una nueva unidad obviamente voy a asegurar poner a todos en lugares donde podamos acabarlo asegurar los tiros lo más que se pueda bien no lo puedo creer no lo puedo creer estaba a un 100% y falló no entiendo por qué no fue no sé lo que sucedió pero ahora estamos bastante condenados por así decirlo voy a tener que atacar con todos a ver o tal vez el circuito se ponemos que no es eléctrico no tengo otra habilidad no es que lo vaya a detener ay chicos qué fue lo que sucedió 30% pero no le puedo quitar 9 híjole de verdad es que esto me me rompió pues bueno puede ser que este sea el último capítulo espero que lo hayan disfrutado bueno por lo menos lo acabó ¿me oyeron? si el enemigo te oí claro el cazador no saben dónde estoy a lo mucho han escuchado el ruido nada más ok ya bajo jefe de dedo muerto ¿qué es eso? y aparte atacó todo va a estar difícil chicos tenemos otro cazador el cazador no me preocupa tanto si logramos subir esto será fácil hay que buscar nada más algún lugar por donde subir aquí no tenemos ¿cómo se llama? nada que nos defienda uff el médico personal injury confirmative is lying down the head desde arriba hubiera sido más fácil enredaderas primero creo que sería buena idea para mantener todos los tipos en raya no hay manera de subir acá no de manera rápida o directa así que comenzamos con enredaderas por aquí no alcanzó nada serían estos dos realmente creo que tengo atracción ya no me acuerdo si gastaba las dos no pero puedo correr y disparar no 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 puedo ver bien por aquí claro no puedo avanzar por allá porque mis compañeros me bloquean pero sí necesito ponerla en cubierta no bueno bueno si no tendré de otra la ventaja es que me dejara ocupar las mejores armas por cualquier cosa intentaremos destruir este cuate y ponemos que retiene mucho daño la otra ventaja es que si lo quemamos así que tenemos una pequeña esperanza por ahí lo segundo sería posicionarnos por acá tal vez si ataco a este mira aquí podrían ser varios a la vez pero no creo que sería la esperanza una muy buena oportunidad voy a intentar posicionarme no hay línea de visión tal vez sea lo mejor ponerme por acá y así por lo menos tengo la oportunidad de disparar a los otros voy a ponerme por aquí vamos a cambiar de arma la hermosa escopeta que heridísima escopeta lo malo es que tiraron a uno por eso perdió su turno va a intentar atacar así y me dio eso quiere decir que el otro igual me puede intentar atacar claro por eso no podían subir si hubiera podido subir pero este cuate estaba bloqueando la salida ay lo tiro eso les permite que me puedan atacar si la ventaja es que se tiene arma cuerpo a cuerpo así que no creo que me vaya a matar el perro nos está bloqueando la salida médico hay que recordar a los médicos híjoles no te voy a tener oportunidad de usarla a ella no gasto mis dos acciones no, solo gasto una ahhh, todavía le queda dieciocho de vida quito nueve, serían dos ataques el problema es si de ahí arriba me pueden atacar no importa, es mucha ventaja la que tengo si estoy en una superficie alta así que yo creo bien, vamos Magnus demuestra lo que eres capaz por más tentador que quiera lo ideal sería este ese es el pesado, ese es el que nos está noqueando tenemos obviamente que acabar al pesado ella, perfecto, no me la noquearon después de todo tanto sabes que? vamos a ver si alguien más no, ella es la última no, el zorro lo siento, luego te levantamos lo prometo ahora sí este no este esperando que lo podamos desarmar pronto y todavía no todavía no todavía puede disparar otra vez ok, falló bien no, Farrow Farrow me encanta el nombre Farrow me tumbó 4 puntos de daño tengo que admitir que ha gastado todo su su turno en hacer eso ok, me quito mi barricada que no suba ah no, pero por lo menos ya puedo usar a Farrow solamente que necesito hacerme espacio ese carnicero ah, jefe de Edo muerto es el franco voy a tener que reposicionarme aquí no hay línea de visión y le puedo disparar cual está bien, vamos a hacer eso no, tú no de hecho, déjame ver si puedo hacer una cadena oh sí, una linda y hermosa cadena vamos a hacerlo mientras bueno, por lo menos fueron 3 enemigos ¿tú ya puedes subir? sí tiene 9 de vida y hago 9 de daño eso quiere decir que puedo eliminar de una vez a ese médico 100% la línea de vicio pues entonces ahí me quedo bien, no usé las dos de movimiento lo cual está excelente Farrow necesito que acabes con este por favor no vuelvas a fallar voy a pasar un rato voy a pasar un rato bien, pero no quisiera detener balas pero estos cuatro ya se pueden mover deten la bala a través ah, me dio el cazador sigue voy a atacar a Selma la ventaja es que esa armadura le está haciendo un paro no entiendo como falló uno de mis pandeanos me tenía 100% de daño eso nunca antes me había pasado wow, como brincan estos ok, acabo de descubrir que el daño físico no es bloqueado por eso ella puede regenerarse con lo cual creo que me voy a permitir usar un botiquín tal vez eso termine siendo lo mejor bah, botiquín no se vea bien déjame apagar bien todavía tengo acción sí, yo creo que vamos a acabar con este de... espera rompe circuitos yo creo que es mejor si habilito este porque si no vamos a seguir vamos, no falles ah, que bueno ahora sí tú si no te vas a mover recarga ah no, si te tienes que mover necesitas cubrirte un poco y ahora sí acaba con él ¡ah! ¡hijos! 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 un enemigo claro, porque el otro sigue tirado wow tengo un tipo de cobertura ahí, no entiendo bien, cayó ¡ay, pobrecita! tirada en el piso bueno, por lo menos ya se levantó sí, es que el acorazado fue el que más te hace daño porque o sea, justo por eso porque no utiliza a los personajes estos tienen demasiada salud bueno, primero vamos a recargar porque aparentemente no me voy a cambiar de ahí así que recargamos y ahora sí vamos a atacar sí, why not no no ahora ella va a intentar venir aquí y acabar con ese sólo que no tiene armas o por lo menos balas vamos a ver si podemos darles una linda sorpresa a estos dos aparenta aparenta que sí aparenta que sí vamos aquí le acabamos un 4 de daño más uno más cada uno es un total de 6 de daño mejor que la pistolita además puedo seguir inutilizándolos aquí hay un tipo de cobertura creo que lo voy a usar aunque sea pequeño ok, me paro ahí y vamos a curarnos es lo mejor me da 3 kilos me da 3 kilos porque quitan 3 cada una de sus armas uff, ok, ya quita más a 4 20 dais para el techo no me daño cazador a farrow lo falló importante lo que acaba de suceder eh muy importante habrá manera de que pueda inutilizar a estos a los dos, sí sí puedo inutilizarlos y tal vez a lo mejor vamos a ver con esto porque yo por ejemplo ahí no puedo atacar ninguno pero sí puedo atacar a este ¿cuánto tiempo le quedará así? creo que lo vamos a arriesgar creo que lo vamos a arriesgar el médico el médico el médico él va a tener que utilizar otro botiquín no sé cuántos botiquines me quedan 3 botiquines aquí se señala eh por si tienen la duda ah tal vez sí me voy a tener que cambiar de posición pero qué lugar podría ser ninguno, realmente aquí tengo el aire y es el que puede tener balas así que sí prefiero que lo sucede porque la zorrita puede utilizar su misma habilidad de comer cadáveres para evitar esto nice, ya se reventó un pesar menos ahora ella a ella la voy a exponer un poco a situación de peligro ¿dónde? un poquito más cerca no puedes no se puede parar ahí ahí voy a girar un poco la cámara no logro comprender por qué no se puede parar ahí es como si hubieran destruido algo ahí ya no le permitieron de hecho ni siquiera voy a poder caminar necesito recargar el arma y ya desde ahí vamos a ver a quién le puedo dar a él sí a él no a él poco pero tengo una gran probabilidad de matarlo ah no es suficiente va a tener que ser este cuate cobertura elevada aún así te puedo dar baby si le quitamos la cobertura no 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 concéntrate concéntrate Santini este tiene que ser turno enemigo brazo me bajan mucho siguen dando tiro no importa a ella no me importa que le den porque se puede curar con cadáveres necesito ver qué voy a hacer con ella ella necesita hacer algo yo creo que dejar que ella dé el último tiro sería lo mejor aquí gasta las dos acciones no, gasta una y le da con crítico pero sabes qué no es este el que la está matando es uno de estos dos a ese solo le da 75 y a ese no tiene línea de visión tampoco a este vamos a ver dónde podemos posicionarnos ahí sería el mejor yo creo que sería mejor ponerla ahí para sustituir porque ella no alcanza no, no alcanza ok te vamos a posicionar acá vamos caballero perfecto perfecto y aparte lo elimina punto menos punto menos así es objetivo derribado si me pongo aquí si me pongo acá si me pongo acá hmm, hace que ninguno es máquina vamos a posicionarlos aquí vamos a provocarlos que crean que tienen una mejor oportunidad con esta aparte quién sabe capaz y le doy con crítico si, no bien Faro sigue siendo mi favorita señorita vamos a aprovechar su habilidad y vamos a impedir que este cuate se siga moviendo que no le pueda disparar a nadie muy bien uy, por un segundo creo que se había muerto por como, como hizo el ruido este no le das no me importa pines ranadas si, pero creo que no vale la pena mejor recarga tu arma turno del enemigo no va a poder hacer si jesús que bastardo si le pongo arriba le podré dar si, yo creo que lo voy a hacer vamos a caerle con todo lluvia de fuego jeje vas que bueno que compre los botiquines antes de venir a este combate ahora tú desde aquí le das perfecto pues entonces ven y acaba con él y no creo que sean todos eh yo creo que debe haber más por aquí y cien también perfecto y que uno que recargaste ah no recargaste bien fácil eso fue rápido vamos a agarrar todo el equipo todo el loot, 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 botín, botín, botín todo lo que podamos agarrar y conseguir de aquí tiene que haber valido todo ese esfuerzo mira chatarra de las tierras salvajes de las tierras salvajes ah, loot vamos por más venga chicos no me quiero sentir sola aquí hay más botiquín excelente ya compensé uno de los dos que me consumí pisas de armas no, no es suficiente yo quiero más no, no es suficiente hey, ¿ahí hay algo arriba? mmm, aparatos rotos ah, pero no es ninguna reliquia de los antiguos eso es lo que yo estoy buscando reliquias de los antiguos catarra valiosa sigue sin ser reliquia hey, modificador de arma excelente aquí hay algo más hey, ¿qué encontré aquí? justo lo que estaba buscando herramienta fundidora herramienta fundidora el sueño de cualquier mecánico esta herramienta puede derretir objetos de metal para unirlos si la miras muy de cerca también puedes cegarte temporalmente cronista bodín ¿qué es esto entonces? algo caliente al final, ¿eh? para ver muy pequeñas oh, es demasiado brillo para mis ojos yo he visto uno de estos en el trabajo de Hammond es para derretir dos pedazos de metal juntos no miras a la luz te va a blindar muy bien, sigamos buscando más tesoros ja, me gustan siempre las pequeñas conversaciones que tienen ay, las cosas que brillan como llaman mi atención aparatos rotos y es por algo ahí eran aparatos rotos mira que tenemos una pequeña superficie vamos a subir pues porque podemos nada más por eso y voy a dar la vuelta porque me pareció ver algo ahí no nada ¿qué? ¿no puedes bajar? qué nervioso eh, allá veo algo brillante más chatarra uh, uh, uh tesoro vamos a abrir el cofre por favor, que sea algo buenísimo ahhh tirachinas daño 7 esta arma de fuego antiguos de los antiguos está muy deteriorada pero suele impactar con los objetos a una buena distancia es probable que originalmente se usase para cazar otra vez arma de una munición no me gustan aunque tengan un enorme alcance también tiene buen daño pero sigue siendo bastante lejos de todas maneras está bien para la colección de armas que estoy haciendo mmm creo que por aquí ya no había nada más tal vez en este caso si tiene razón y eso es todo lo que había aquí de todas maneras vamos a revisar un poco el techo bien, ya estamos aquí en los campos de metal donde nos habíamos quedado la última vez solo que en esta ocasión creo que si vamos a ir por Hamon o no mira, soy una persona muy curiosa la verdad es que quiero conocer qué hay detrás de la otra puerta de este otro camino es que siempre tengo la pequeña sensación de que podemos encontrar más experiencia y una ayuda para avanzar mejor en el juego así que voy a seguir ese pequeño instinto y vamos a acercarnos a por lo menos ver qué hay como ver ese nivel avanzado que tendrá si eso ya nos faltó si, yo creo que está bien vamos, 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 vamos hey, piso la rota como no lo vi la otra vez habrá algo más que no haya visto siempre hay detalles chicos siempre hay detalles no creo que el juego me lo se esté poniendo de grapa ahorita gracias por escribir nos apreciamos tu amor ok, vamos a cruzar si, claro que viajar abajo hay una zona de nivel 50 como los vatos que estamos topándonos ahorita hay una luz gigante un foquito no olvides gastar tus puntos de mutación en nuevas mutaciones al subirte nivel si, yo los voy a guardar mutaciones que más me sirvan en vez de tener todos ya saben es una cuestión de inversión restare un glimbre de esperanza a un mundo de caos join me and help bring light back to the zone come to me come to Lux never trust a disembodied voice we should leave here ok, but I was just thinking how the zone could use a little light don't you think whoever it is he doesn't sound hostile maybe we find him and see what he wants mmm pues esta zona está muy curiosa digo, aquí hay más plantas mutantes esas gigantes pero no veo más o sea hasta ahorita no veo enemigos y se ve bastante hueco toda esta zona de seguro ya saben cansar de estar viendo como giro y giro la cámara pero oigan estoy haciendo lo mejor para que esto se este para poder avanzar lo mejor en este juego quien sabe capaz se encuentra algo aquí que a ustedes en sus partidas si es que llegan a comprar este juego el cual recomiendo este pues lo puedan disfrutar mejor ya saben que se les sea más fácil sigue sin haber enemigos qué curioso pero si hay objetos más chatarra lo cual pues obviamente nosotros somos pro chatarra aparatos rotos pro chatarra wow de verdad que hacemos que la el arca esté bien bien surtida un botiquín eso siempre es una mala señal chicos cuando en un videojuego les estén dando botiquín munición y otras cosas espero que se acercan cosas malas eso recuérdenlo hay que ver soy Lux ¡Lux! Soy Lux ¿Crees que escuchaste mi voz en la zona? Muy interesante Quizás los falsos te trajeron aquí Te ves fuerte, bien armado Y te vas a hacer cosas ¿Podríamos hablar con ti si no pudiéramos manejar nuestro negocio? ¡Soy stalkers, mate! Entonces, no puedo necesitarle tu ayuda Hay un paquete de ghouls Que desean mantener la zona en la oscuridad ¿Puedes ayudarme a quitar esas locuras? Creo que sí Mira, creo que es la primera vez que me toco en la misión secundaria de ese estilo Regresa a mí Y te recompensas ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver que hay por acá La ventaja es que también vamos a celebrar Vamos a conseguir nuevas piezas Miren, más aparatos rotos Esto es como esa escena historia ¿Lumbering Jack? El gigante ghoul que corta árboles con sus dedos Todos saben de lo que estoy hablando Deberíamos encontrar la clave de Lux No quiero estar aquí cuando Jack vuelve No quiero estar en la casa ¿Ok? ¿A qué le llaman Jack? Bueno, esos son los 35 ¡Ajajajajajajajajajaja! El mirar sobre la cara de Lux Cuando lo robamos blind ¡Me lo amo, la ghoul! El mirar sobre la cara de Lux Cuando lo robamos su lluvia Ahora sus escuelas están en la sala de poder Así que tiene esclavos, no parece ser tan buena persona después de todo. Una pistola rota en el baño, muy bien. Miren, encontré allá un área alta, tenemos un cazador, 24 de vida, otro cazador, 24. El acorazado es el que me da más miedo, no podemos dejar que nos taclee. Y sabes que otra cosa creo que no vamos a permitir dejar pasar es este combate. Porque se nota que va a ser largo y creo que no tenemos el suficiente tiempo ahorita. No para por lo menos tener un video, mira por aquí. Cerca, 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 cerca. Oh, no. Híjoles. En esta ocasión ellos nos detectaron. ¡F***! Wow, como me gusta complicar las cosas, ¿verdad chicos? ¡Ay, Dios! Farrow, para colmo es Farrow. La ventaja es que ya puede comer. Un carnicero. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El acorazado va a ir a jugar. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Sorry, Farrow! Cazador nivel 35. ¡Ay, Dios! Ok. Ok, aquí nos podemos enredar a nadie aparentemente, llegar aquí va a gastar dos acciones, sí, será difícil, no imposible pero sí difícil, la ventaja es que puede correr y disparar y eso vamos a hacer, correr y disparar, vamos a buscar una posición aquí elevada Sí me parece muy bien acá, vamos, la ventaja es que tampoco tengo las armas fuertes, me quedé con las armas silenciosas, y sí por supuesto, pero no con esa, con esta Tal vez aquí sea lo mejor Sé que bloqueo la salida, pero por lo menos me aseguro, 25 Es de cuerpo a cuerpo, esos son los que me dan más miedo por ahora porque obviamente pueden hacer muchísimo daño Vamos a disparar el arma De todas maneras voy a aprovechar, yo creo que esta segunda parte la vamos a mostrar después en el canal Esperemos que sigamos vivos para el próximo video, puede ser que sea el último de esta serie De todas maneras un fuerte abrazo y nos seguimos viendo aquí, Pixel Fox Wow, le subió el árbol Voy a seguir, le está tirando del piso, denle chance chicos Bueno, por lo menos falló ese Bueno, hasta pronto, bye bye